Encontrado de manera diferente y disidente, esto es Amor en la Obrera. Amor en la Obrera, una historia que es diferente. Amor en la Obrera, es la teatro novela que hoy comienza transmisión. El revista ya está en la quiebra y hace el chingón. Amor en la Obrera, te la vas a soplar entera. Amor en la Obrera, una historia de amor con odio y discriminación. Y algunas escenas de formicación. Amor en la Obrera. Amor en la Obrera. Hace muchos, muchos años, en algún lugar de la antigua Tenochtitlán, donde estaba parada el águila sobre un nopal, ocurrió este terrible acontecimiento. Amigos míos, acompáñenme a ver esta triste historia. ¡Alaríz de la Obrera. ¡Gracias! ¡Pero qué terrible tormenta! ¡El aire! ¡Los duelos! ¡La lluvia golpea mi rostro! ¡Pero qué es eso con lo que me gustan los tacos de canasta! Ay, gracias a Dios, por fin seré una mujer completa, la madre que siempre he soñado, es un baloncito, mi primogénito, princesa, será tu atienda, tu familia, te llamarás Mario Alberto Flores del Campo, y yo, seré tu madre, hijo del corazón, deja ya de llorar, junto a ti yo voy a estar, y nunca más se ha de hacer mal, tengo calostro, no, si yo me acuerdo re bien cuando pasó todo esto, yo aún era joven y bello, en esos entonces yo estudiaba en la UVM, pero la verdad yo ya no soportaba más este maldito sistema capitalista, pero como ven, me está yendo bien, no importa, 15 años después, ¿Qué es?